Papis y mamis, el dinero y la experiencia es algo que se necesita, sí o sí, en la vía real y en American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. En la vía real esto es muy complicado, pero no imposible, pero en ATS y en ETS 2 es tan sencillo como hacer lo siguiente. Vas a ir al link que está en la descripción de este video, el cual te va a llevar a la descarga directa de este mod, dinero y experiencia ATS y ETS 2 1.47, clic derecho, cortar, documentos y entras a la carpeta American Truck o Euro Truck Simulator 2, sirve para ambos juegos, en este caso vamos a probarlo en American Truck, carpeta mod, clic derecho y pegar. Este mod lo dejas así, sin extraer aquí, sin descomprimir, así, punto raro, tal cual como se descargó, así, así como está ahí. Papi y mami, mucha atención acá porque hay que hacer el siguiente proceso dentro del juego. Y las puedes, sino el mod no les va a funcionar. Ya estando dentro del juego, vas acá donde dice gestionar perfiles y le das acá donde dice crear, ya que este mod no funciona para perfiles ya hechos, tiene que ser el nuevo perfil. Vas acá a gestor de mods y acá está el mod del dinero y la experiencia. Lo activas y muy recomendable, si vas a instalar un mapa de Mapcalo, Real Map, el mapa que sea, primero activas el orden del mapa y encima colocas este mod para que ese mapa con este perfil te quede con todo el dinero y toda la experiencia. Recuerda que para cada mapa hay que tener un perfil, un perfil para cada mapa. En este caso sería para el mapa base del juego. Si llegaste a este punto del video, te agradezco que me dejes un like y te suscribas al canal. Y te invito para que visites el canal y veas los demás videos de este gran simulador. Una vez activado el mod, das acá donde dice confirmar cambios y ojo acá, acá colocas el nombre, el avatar, el diseño del camión preferido, el emblema de la empresa, el nombre de tu empresa. Y acá es muy importante, tienen que desactivar el Steam Cloud, ok, si no los va a sacar del juego. Dejan este cuadro sin el chulo por favor y le dan en crear. Seleccionas la ciudad y escobes si quieres hacer el tutorial o no, esperamos que cargue. Acá ya te van a dar la primer carga, entonces es muy importante que hagamos esta primera entrega de la siguiente manera. Pueden usar la cámara cero si no saben cómo activar y usar la cámara cero. Acá en esta pestañita de sugerencia está apareciendo el video de cómo activar esta cámara cero. Pueden llegar con cámara cero o manejando normalmente. Es muy cortita la primera ruta como pueden ver. Entonces llegando acá, oprimimos Enter y mucho ojo aquí. Tienen que dar clic donde dice donde te lo dejo. Estos dos no van a activar el mod, ok. Tienen que darle acá, donde te lo dejo. Confirmar. Acá nos dicen que pues toca parquear acá, en este punto. Entramos, pueden entrar manejando o con cámara cero, no importa. Y acá nos va a aparecer la marca como tenemos que dejar la tractomula. Mucho ojo acá, mucho ojo por favor, porque si no nos toca repetir todo el proceso desde crear el nuevo perfil. Nos hacemos acá y la idea es parquearlo manualmente. Si ven que ahí me apareció que oprime Enter para saltar el estacionamiento, no lo vayan a oprimir. Hasta que aparezca así la marca en verde y ahí sí les aparezca la opción de oprimir la T para desacoplar el remolque. No vayas a oprimir Enter antes porque se daña todo el proceso y tendríamos que empezar desde crear el perfil. Una vez estando así, oprimes la T, desacoplando y listo. Entonces acá nos salen los resultados. Acá empieza a subir el nivel, comienza a subir nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, para pasar esto das clic acá donde dice mostrar resultados y ahí apareció nivel 29. Si lo vieron, pasas esto normal, Enter, Enter. Y aquí ya nos van a aparecer, bueno, el dinero, 100 millones de euros y las habilidades, tenemos 29 puntos. Entonces activamos todas las habilidades posibles. Aquí nos faltan lo de ahorro de combustible y un cuadro de entrega justo a tiempo. ¿Cómo ganamos más experiencia? Bueno, acá le damos en aplicar, qué pena. Aplicar, ¿cómo hacemos para ganar otros 29 puntos? Pues conducir, damos que sí y escogemos una otra entrega así corta y le damos a aceptar trabajo. Y hacemos exactamente lo mismo. Y de esa manera ya vamos a tener todos los puntos en las habilidades y 100 millones de euros para poder jugar relajados. Hice la segunda entrega y ya pude sumar los puntos que me faltaban. Aplicar y listo, eso es todo. Después de hacer este proceso, ya puedes desactivar el mod en Gestor de Mods. Y ya, no pasa nada. Este mod se usa únicamente al principio de la creación del nuevo perfil. Muchas gracias por ver este video. Recuerda visitar el canal para que mires más tutoriales sobre este gran simulador. Chaito, nos vemos en otro videito. Chaito, nos vemos en el próximo video.